Bueno, los invito entonces a decidir que ahora sí se va a tener que ir alguien del taller, ¿no? Ah, claro, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Estoy muy triste. Pero bueno, quiero decir que le voy a dejar mi lugar a Valeria. Ay, no sé por qué estoy así triste, porque me voy. Pero tengo cosas que hacer. Durante unas semanas me iba a tener que ausentar de acá, del trabajo, y me parece muy egoísta de mi parte llegar a... O sea, llegué a esta instancia, porque es parte del programa, no les iba a cortar el programa claramente, si me llegaban a salvar, iba a decirlo también al final del programa, ya era una decisión tomada. Pero me parecería muy egoísta sabiendo que en un par de semanas me tengo que ir, quitarle el lugar a una compañera que quiere quedarse. Quiero quedarme, amo este lugar, pero es por otra situación, quiero aclarar. Así que nada, eso. Gracias. Ay, Marri. Valeria. Me emocionó. Gracias, no sé, qué tal, gracias. No, mi amor, por favor. No, es que es lo que corresponde, me parece. No, siempre, es que te juro, la paso bien, por eso me pongo así, la paso muy bien, pero bueno. Es que es verdad, la pasas bien acá, la pasas bien porque es lindo el grupo humano. Más allá, esto estuvo, para mí fue todo una situación. Me divertí, me divertí, me daba angustia irme, sentía que, bueno, a veces por la inexperiencia, por entrar hace una semana, me falta todavía al lado de ellos. Entonces, sentía que estaba atrás. Así que sentía que me iba a ir. Pero no, te quedé así con todas. Pero me re sorprendió, bueno. Ay, gracias, Barbie. Hermosa. Y Barbie, vos tenés alguna situación que tiene que ver con lo personal, esfera personal. Tiene que ver con lo personal. Me iba a ausentar por unas semanas, no sabía qué iba a pasar, con el reemplazo o no, así que me parecía lo más justo y bueno, nada. Las puertas de este taller siempre están abiertas, así que cuando quieras, podés volver. Gracias. Gracias. Gracias, Barbie. Y se quedó Valeria Archimó, entonces, y nosotros nos despedimos. Que tengan un lindo día.